Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a esta sesión del ciclo de conferencias la política exterior de México en el siglo veinte de la utopía revolucionaria al declive de la independencia relativa que ha sido organizada por las profesoras del área de política exterior de México del turno matutino en esta facultad de ciencias políticas y sociales. Esta sesión la va a moderar la doctora Ana Luisa Trujillo, profesora del área y a quien damos la palabra para conducir la sesión. Bienvenidas todas mis colegas, bienvenida Itzel, un placer tenerte esta mañana. Hola, buen día a todas y todos los que nos siguen a través de la transmisión. El saludo también a mis alumnos que están aquí en el salón. Me da mucho gusto recibir a la doctora Itzel Toledo, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza curricular. Es doctora en historia y maestra en relaciones internacionales por la Universidad de Essex y licenciada en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es becaria postdoctoral en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, donde estudia el uso de la diplomacia pública por el México postrevolucionario y la República de Weimar. Sus líneas de investigación son la historia de las relaciones internacionales y la literatura de viajeros durante el porfiriato y la postrevolución. La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó su libro El dilema entre la revolución y la estabilización México y las potencias europeas 1920-1928 en 2020. Y sus artículos académicos pueden encontrarse en Historia Mexicana, Boletín del Archivo General de la Nación, Revista de Historia de América, Studies and Travel Reading, Terra Incognita y Journeys. Ha impartido clases sobre Historia de México, Historia de América Latina, Historia de Estados Unidos en la Universidad de Essex de 2014 a 2016 y la Universidad Nacional Autónoma de México en 2018 a 2021. Además, escribe regularmente sobre temas internacionales en la revista Misión Política. Bueno, bienvenida doctora Toledo, es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias Ana Luisa Trujillo por la presentación y bueno, gracias a Marlene Alcántara, Irene Sea y a Rosa Isabel Gaitán por esta invitación. Se las agradezco mucho, para mí es un gusto enorme volver a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde tuve el privilegio de dar clases de 2018 a 2021 en el sistema de universidad abierta. Entonces, bueno, aunque estoy virtualmente, estoy muy contenta de estar con ustedes, se los agradezco mucho. Voy a presentar un PowerPoint que preparé y bueno, espero no tener problemas con mi internet, pero bueno, de ser así regresaré en cuanto pueda. Bueno, el tema que me convoca hoy con ustedes, al que me invitaron a dar esta sesión, es el de las relaciones internacionales del México postrevolucionario. Lo que voy a hacer es dar un panorama general de qué es lo que ocurre del presidente Venustiano Carranza al presidente Lazaro Cárdenas. Entonces, lo decidí hacer cronológico y para cada presidente iré diciendo más o menos, o bueno, más bien los puntos más importantes que ocurren durante sus administraciones sobre relaciones internacionales con Estados Unidos, con Europa y con América Latina principalmente. Si se acuerdan de sus clases de, bueno, también de licenciatura o de antes en la educación primaria, secundaria, preparatoria, pues muchas veces vieron revolución mexicana, ¿no? Entonces, no voy a hacer un resumen de la revolución, solo recordarles dos cuestiones muy importantes. Empieza el 20 de noviembre de 1910 y la otra es que, bueno, el fin probablemente lo vieron en 1917 o en 1920, pero en historia, bueno, desde la historiografía, que es el estudio de cómo se ha escrito la historia, se ha discutido en los últimos 40, 50 años cuándo es que termina esta revolución y hay propuestas distintas. Muchos si toman la de 1917, señalando que pues inicia la constitución, con esto hay un fin de la lucha armada y ya hablamos México por revolucionario, pero hay otras personas quienes toman 1920. Porque es cuando triunfa la última rebelión, que es la rebelión de Agua Prieta, sí, Agua Prieta, Sonora. Entonces, en 1920 hay esta rebelión, triunfan los sonorenses y por eso se marca como, bueno, ya terminan las rebeliones que triunfan, por tanto acaba la lucha armada. O más bien se toma 1929 como el fin de la revolución porque se institucionaliza con la creación del Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI. Y por último hay otra propuesta que es que la revolución acaba en 1940 porque a partir de ese entonces ya serán presidentes, personas que vienen del ámbito civil, no del militar, que ya no lucharon la revolución y no tuvieron esta experiencia militar en la misma. Entonces, bueno, les quería recordar esto, ¿no? Sí sabemos perfecto el inicio, pero hay toda una discusión historiográfica sobre dónde terminar. Para esta sesión vamos a tomar 1917 como el fin de la lucha armada y el comienzo de la estabilización y de la institucionalización del Estado ya como un Estado revolucionario y le vamos a llamar México post-revolucionario, ¿no? En tanto ya acabó el conflicto armado y el Estado está haciendo todo el proyecto a partir de lo que pasó los siete años antes. Entonces, en términos muy, muy, muy generales, ¿qué es lo que pasa con la Revolución Mexicana en la lucha? Pues a partir de una rebelión que primero es política, que busca la alternancia democrática, usaríamos hoy los términos, hoy usaríamos ese término, ¿no? Por supuesto, no en la época, pero bueno, de esta rebelión democrática empieza a haber diferentes rebeliones sociales y entonces, una vez que acaba la lucha armada y se establece la Constitución del 17, pues va a haber una reconfiguración social en el país y se aplicará un proyecto de nacionalismo económico. ¿Pero qué pasa con las relaciones internacionales? Esa es una de las grandes preguntas que como internacionalistas nos ocupan hoy. Bueno, por un lado es, ¿se va a necesitar obtener reconocimiento diplomático? Sí o no. En la época, lo que ocurría muchas veces es que cuando en países del continente americano, en la región latinoamericana en específico, o en Europa del Este, había algún problema como que llevara a un golpe de Estado, entonces, el nuevo gobierno tenía que pedir reconocimiento para que se entendiera que las relaciones ya estaban estables. Entonces, este era uno de los problemas, ¿no? Porque si se acuerdan, hay la Constitución, luego hay elecciones y ya constitucionalmente Carranza va a ser presidente. Entonces, ¿qué va a pasar con el reconocimiento? Por otro lado, ¿es qué va a pasar con la deuda? Porque durante el conflicto armado, en 1914, ya no se está pagando el servicio de la deuda. Por tanto, México no puede obtener más créditos del exterior, pero también tiene que resolver qué va a pasar al respecto, si la deuda puede llevar alguna intervención o no, o si se va a dejar esto sin resolver en el momento. También, ¿qué va a pasar con las reclamaciones? Porque con el conflicto armado, pues hubo robo de ganado, de mercancías, asaltos a personas, murieron personas extranjeras, etcétera. Entonces, todos esos intereses económicos, sociales, que tenían nacionalidad extranjera, podían decidir si iban a reclamar al Estado, si querían pedir que les dieran algún tipo de indemnización o no. Y bueno, además de todos estos problemas, pues México enfrentó la intervención del puerto de Veracruz en 1914 y la expedición Pershing en 1917-1918. Entonces, estas cuestiones que van a pasar a lo largo de los años 10, pues también van a ser las que definen qué ocurre con la Revolución Mexicana ya una vez en el Estado, es decir, con el México postrevolucionario. Para entender las bases del México postrevolucionario, entonces tenemos que tener dos aspectos muy claros. Por un lado, bueno, ¿qué pasa con la Constitución de 1917? ¿Por qué importa internacionalmente? Bueno, porque va a tener ciertos artículos que van a poner en peligro los intereses de ciertas personas que provienen de ciertos estados poderosos. Por ejemplo, la educación pública y secular, que el artículo tercero de la Constitución invita a tener, va a poner en peligro los intereses españoles y franceses, ¿por qué? Porque muchas escuelas privadas en el país, aunque fueran pocas, las muchas que había, eran en bastantes ocasiones llevadas por sacerdotes o personas laicas extranjeras. Entonces, este artículo tercero también va a estar relacionado años después con el conflicto religioso, que justamente va a intentar poner en marcha esta educación pública y secular, y por otros artículos va a hacer que los sacerdotes extranjeros se vayan. Entonces, esto pondría en peligro qué pasa con los intereses españoles y franceses, por ejemplo. Bueno, el artículo 27, todos, todas nos acordamos, es muy importante, ¿no? Es esta cuestión de que el subsuelo y el agua pertenecen a la nación, ya no son de intereses privados. Esto será muy importante para petroleros británicos y estadounidenses, que en los próximos años estarán presionando para que sus gobiernos rompan relaciones o hagan intervenciones en el país para que este artículo no se lleve a cabo. Y por otro lado, la cuestión de los derechos laborales. ¿Por qué sería importante? Porque al pedir la Constitución que se señale ahora que solo puede haber ocho horas de trabajo, que no pueden haber niños trabajando, que las mujeres y los hombres tienen que tener buenas condiciones, esto iba a afectar la forma en que se le pagaba o las condiciones que se le daba a los trabajadores de empresas que muchas veces eran de extranjeros. Piensen que, por ejemplo, las cerveceras en México las pusieron familias alemanas o que la industria textil de Veracruz estaba muchas veces en manos de intereses franceses o en Puebla también y había españoles que también tenían estas empresas o los alemanes que estaban a cargo de las cafeteleras en Chiapas, etc. Entonces, en diferentes industrias había dueños extranjeros que con este tipo de artículos pues iban a haber afectado sus intereses y por tanto podían pedir que sus gobiernos intentaran limitar el avance de este tipo de proyectos socialdemocráticos, si lo queremos llamar de alguna forma. Y bueno, además de esto, que podía ser un problema, pues también, como saben, como internacionalistas, es muy importante la doctrina Carranza de 1918 para entender las relaciones del México postrevolucionario. Recordemos, la doctrina Carranza, que si no se acuerdan muy bien, les recomiendo que lean el libro de la doctora Rosa Isabel Gaitán, que va a hablar mucho más de esto, pero bueno, en breve, acordémonos, ¿no? Busca la igualdad entre naciones, que haya respeto a la soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos y que haya igualdad entre nacionales y extranjeros. Esto de la igualdad entre nacionales y extranjeros está claramente vinculado con lo que acabamos de hablar de la Constitución. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Estado mexicano postrevolucionario es que estos extranjeros, que podrían quejarse con sus gobiernos y presionar para que ellos presionen al gobierno de México, no lo hagan. Y México, para decir, no lo pueden hacer, es porque hay igualdad entre nacionales y extranjeros dentro del país. Y también invita a que esto no solo sea en México, sino también en el exterior. Bien. Ahora sí, voy a pasar a describir brevemente qué es lo que ocurre en todos estos gobiernos del 17 al 40. Por un lado, ¿qué pasa con la cuestión del reconocimiento? Carranza obtiene reconocimiento estadounidense, latinoamericano y europeo en los primeros meses de 1917. Muchas veces se considera que este reconocimiento de facto que ya se le había dado en 1915, como el que leyeron en la lectura que tuvieron por parte de Estados Unidos y América Latina, pues que este de facto se volvía de yure a partir de 1917. También en el 17 algunos países europeos señalan, sí, reconocemos a Carranza como el presidente legítimo. Sin embargo, el gobierno británico decide que no lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque los británicos, y bueno, sobre todo los diplomáticos británicos, piensan que no va a sostenerse este gobierno de Carranza, que va a haber otra rebelión, probablemente otra, pero que lo que México necesita es regresar a una figura dura como la de Porfirio Díaz. Entonces, el gobierno británico decide no reconocemos y nos vamos a esperar a que sí haya estabilidad suficiente para que la revolución pueda considerarse como con un gobierno legítimo o esperar a que sí haya una contrarrevolución como la que hizo Huerta, pero que triunfe. Entonces, bueno, el gran problema que tiene Carranza es que no logra el reconocimiento británico en esta cuestión de cómo se le ve oficialmente en el exterior. También, pues, tiene que lidiar con todos estos problemas que les acabo de mencionar. Por ejemplo, el pago de la deuda. Entonces, lo que Carranza está de acuerdo en hacer es crear un comité de banqueros. Entonces, se va a crear un comité internacional de banqueros donde va a haber banqueros alemanes, franceses, británicos y estadounidenses y el principal que va a llevar la negociación que puede hacer este comité internacional de banqueros es de JP Morgan. Entonces, básicamente, la deuda se va a negociar según lo que quiere Estados Unidos ocurra respecto a la deuda. Bueno, van a empezar a hacer negociaciones, pero no llegan a un acuerdo. Será durante Obregón donde haya un acuerdo, luego con Calles hay otro, en los 30 hay otro y será hasta los 40 que se va a resolver la cuestión de la deuda que, como les decía, no se había pagado desde 1914. ¿Qué hace Carranza respecto a otro de los problemas que es el de las reclamaciones? Bueno, a la vez que está señalando que hay igualdad entre nacionales y extranjeros y por tanto los extranjeros no van a tener más derechos que los locales, que los nacionales, lo que sí decide es que en un acto para mostrar que tiene una buena actitud hacia el extranjero es que promete que van a hacerse convenciones de reclamaciones mixtas que llevarán a comisiones de reclamaciones mixtas que verían las reclamaciones de extranjeros a partir de 1910 para indemnizarlos como fuera necesario. Pero si bien promete que hay que hacer estas convenciones, al final no llama a ninguna convención, entonces no se crean ninguna de estas comisiones, esto ocurrirá en los siguientes gobiernos. Pero bueno, hay ya esta promesa de México va a lidiar con las reclamaciones. Y ante estas críticas que va a recibir en la prensa internacional y por parte de diferentes intereses económicos y de gobiernos respecto al artículo 27, tanto en América Latina como en Estados Unidos y Europa, lo que va a hacer es explicar. ¿Y cómo lo va a explicar? Pues a través de enviados que van a ir con diferentes representantes a explicarles, bueno, el artículo 27 se decidió así porque durante el porfiriato las condiciones de la propiedad estaban beneficiando demasiado a los extranjeros y no a los nacionales. Y por tanto, sí va a haber indemnización posteriormente, pero bueno, la idea es, esto es lo que tenemos que hacer porque venimos de un problema y por favor, acepten que es lo que estamos haciendo. Y bueno, claramente, mientras esto ocurre, también en Estados Unidos ya se va a empezar a formar un comité de petroleros que en los siguientes años va a presionar mucho para que justamente este artículo no pueda hacerse ley en México y sea muy dificultosa cada intento que los gobiernos mexicanos hagan porque sí haya una ley sobre el petróleo. Por otro lado, Carranza lo que va a hacer es que durante la Primera Guerra Mundial va a proponer que se genere una cierta comisión de estados que apelen a la neutralidad, ¿no? Y a lo largo de, bueno, hasta el 18 que acaba la Primera Guerra Mundial pues estará apelando a que México debe mantenerse neutral, México se mantiene neutral y estará incentivando que otros estados en América Latina sobre todo, pero también en Escandinavia, en las regiones de Escandinavia se mantengan neutrales. Además, Carranza va a criticar fuertemente que México no fue invitado a la Sociedad de Naciones en 1919 y uno de los argumentos que usan los arquitectos de la Sociedad de Naciones, es decir, bueno, es que Carranza no ha sido reconocido por Reino Unido como presidente legítimo, por tanto, si lo invitamos, ¿qué tal que él considera que ya es reconocido por todos? Entonces va a ser muy problemático. Mejor no invitar a México y que eventualmente México sea quien solicite ingreso a la sociedad. Y esto pues va a ser muy criticado a Carranza porque argumentará por qué a otros estados que fueron neutrales durante la Primera Guerra Mundial si los invitaron y a México que también fue neutral no lo invitan, ¿no? Entonces, bueno, por un lado será esta cuestión de que no tiene el reconocimiento británico y por otro que se le criticó mucho por el acercamiento que tuvo durante la Primera Guerra Mundial con Alemania, ¿no? Que llevó a este telegrama Zimaman en que Alemania señala que le gustaría que México declarara la guerra a Estados Unidos cuando Estados Unidos la declare Alemania, ¿no? Y a cambio podrá recuperar cierto territorio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el tratado, el telegrama Zimaman se descubre por inteligencia británica, es publicado en Estados Unidos y finalmente México nunca accede a hacer este acuerdo que quería Alemania y no llega más, pero en la prensa internacional pues se quedan con esta idea y bueno, no solo en la prensa internacional, los gobiernos, las potencias del momento se quedan con esta idea de Alemania fue muy cercano a Carranza, por tanto, aunque haya sido neutral, en teoría, pues fue pro-alemán. Entonces, bueno, Carranza criticará mucho esta actitud. Y por otro lado, Carranza empezará a tomar en cuenta que América Latina es muy importante para las relaciones internacionales del país. En el primer siglo de la independencia de México, aunque había relaciones estables con países latinoamericanos, pues la política exterior mexicana nunca buscó tanto acercarse a América Latina como si lo hizo con Europa o Estados Unidos. Carranza, en cambio, sí dirá, bueno, vamos a acercarnos más a América Latina y diferentes diplomáticos estarán interesados en ese tipo de acercamiento. Entonces, bueno, aquí les puse una lista de diferentes personajes que son algunos muy importantes para la diplomacia mexicana como Aronza Enciamado Nervo que justo durante el gobierno de Carranza del 17 al 20, pues representarán a México en diferentes países de Latinoamérica. Y como pueden ver, pues sí son bastantes países y si denotan este interés por tener buenos lazos diplomáticos. Ahora bien, empieza la rebelión de Agua Prieta y para mayo de 1920 es asesinado Carranza. Va a haber un presidente interino, Adolfo de la Huerta y a partir de diciembre de 1920 el presidente fue Álvaro Obregón que gobernó hasta noviembre de 1920. Una de las cuestiones que resolvió Obregón fue la de la celebración del centenario de la independencia de México. ¿Esto por qué era importante? Bueno, pues Porfirio Díaz que había hecho estas grandes celebraciones en 1910, pues habían sido de celebraciones del antiguo régimen entonces para Obregón era la oportunidad de decir bueno, ya está estable la revolución y nosotros también queremos celebrar y lo queremos hacer diferente pero por supuesto es importante que nos acompañen representantes de diferentes países. El problema siendo, bueno, la celebración va a ser en 1921 como les decía, Obregón llega en el 20 pero sí llega después de una rebelión entonces otra vez el problema es el reconocimiento entonces ¿quién va a querer venir al centenario de la independencia de México y quiénes no? Entonces, bueno, de los países importantes que justo no mandan representar una comitiva para la celebración pues era Reino Unido, Francia y Estados Unidos mientras que varios otros países europeos y latinoamericanos sí acompañarán a Obregón en esta celebración pero bueno, sí son actos simbólicos pero que sí permiten demostrar la estabilidad del régimen y ahora sí, la existencia de un Estado después del conflicto armado. Obregón también tendrá que lidiar con la cuestión de la falta de ingreso de México a la Sociedad de Naciones ¿qué hacer? ¿Solicitar esa invitación que no se obtuvo en el 19 o dejarlo así? Y claro, con el precedente que Carranza pues no había solicitado el ingreso y además había sido muy crítico a esta actitud de la Sociedad de Naciones hacia México. Hay dos acercamientos en 1923 de la Sociedad de Naciones a México. Por un lado envían a un sí, a una persona que trabajaba en la Sociedad de Naciones Julián Ogueira que estaba en la parte de la Secretaría de Sociedad de Naciones a que visiten México a que visiten México y vean cómo está la situación México va a intentar ingresar o no qué está pasando y pues mostrar bueno, a la Sociedad de Naciones sí le importa que México ingrese pero pues que México haga el paso y a la vez diferentes países latinoamericanos que sí forman parte de la Sociedad de Naciones mandan una invitación a México señalándole que debería sí solicitar el ingreso pues para formar parte de este multilateralismo. Será Alberto J. Pani quien le diga a Álvaro Obregón no vamos a enviar ninguna solicitud pues igual no tenemos todavía el reconocimiento de Reino Unido Obregón no había sido reconocido por Reino Unido entonces nos podemos enviar esta solicitud y que nos la rechacen y vamos a quedar muy mal parados entonces mejor vamos a esperar a que eventualmente la Sociedad de Naciones se dé cuenta del error que cometieron. Y también Obregón va a ser reconocido por Estados Unidos hasta la segunda mitad de 1923 y justo en 1923 tuvo lugar la Conferencia Interamericana de Santiago y a la hora de generar la propuesta de esta conferencia que fue en Chile y de ver cómo o qué temas se iban a tratar etcétera etcétera pues México no podía formar parte de la organización porque como no estaba reconocido Obregón no tenía un representante diplomático que pudiera ir a las juntas de la Unión Panamericana en Washington entonces México no forma parte de esta organización y entonces una vez que ya va a ser la conferencia Obregón ya es reconocido entonces la posición Panamericana es bueno pues entonces que México ya vaya a la conferencia al fin que ya Obregón lo reconoció y ahí el gobierno mexicano dice no como forma de protesta no vamos a ir a esta conferencia porque no es justo lo que nos hicieron de no poder tomar parte en las negociaciones de cómo iba a ser la conferencia entonces vamos a ir viendo cómo se está construyendo todo este discurso de dignidad nacional de pues si a México le hacen el feo México no tiene por qué estar acercándose y aceptar todo lo que hacen bueno obviamente estoy usando palabras coloquiales pero pues si el problema es pues la revolución mexicana como estado no se siente respetada y bien como pueden ver pues la cuestión del reconocimiento sí es importante porque está afectando cómo se puede mover México en los ámbitos del multilateralismo el ginebrino y el panamericano entonces bueno qué es lo que pasa con el reconocimiento en 1921 Obregón es reconocido por España Italia y Alemania pero no todavía por las potencias aliadas es bueno o las las potencias más importantes me refiero a Reino Unido y Francia y por otro lado Estados Unidos con el fin de obtener el reconocimiento estadounidense francés y británico lo que decide el gobierno de Obregón es hacer es tomar ciertas medidas que puedan facilitar ese reconocimiento porque el argumento de estas grandes potencias es que cómo van a reconocer Obregón si no ha hecho lo que Carranza había prometido hacer y ni siquiera hizo la cuestión de las reclamaciones ver qué va a pasar con la deuda y también la cuestión del artículo 27 entonces con el fin de demostrar cómo no pero México ahora sí va a resolver estos problemas lo que hace Obregón es pedirle a su secretario de economía de la huerta que negocie con el representante de JP Morgan Lamont de este comité internacional de banqueros que negocie un convenio en que se hable de que México se iba a pagar la deuda y cuánto va a pagar entonces en ese momento en el 22 México se compromete a pagar 509 millones entonces parece como bueno pues ya se resolvió la cuestión de la deuda probablemente el reconocimiento va a caer pronto sin embargo al final el gobierno francés señala gracias por resolver lo de la deuda si es muy importante pero nosotros no nos queremos meter en un problema con Estados Unidos entonces nos vamos a esperar que Estados Unidos reconozca a Obregón y entonces inmediato lo hacemos nosotros y de hecho así ocurrió el 31 de agosto del 23 Obregón fue reconocido por Estados Unidos y un día después por el gobierno francés cómo es que se obtiene este reconocimiento estadounidense pues va a ser después de los acuerdos de Bucareli en que el gobierno mexicano se compromete a no aplicar de manera retroactiva el artículo 27 es decir que no se van a ver afectados estos terrenos que no se habían explotado y por otro el gobierno mexicano si ya se compromete a hacer la convención para la comisión mixta de reclamaciones estadounidenses y entonces ya con el reconocimiento por parte de Estados Unidos y por parte de Francia y también de España el gobierno mexicano ya va a empezar a crear las convenciones de reclamaciones mixtas que llevan a las comisiones y que van a ver todas las reclamaciones de extranjeros en este caso estadounidenses españoles y franceses que tienen a partir de lo que les haya sucedido de 1910 a 1920 otra cuestión importante que se logra durante el gobierno de Obregón es el establecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en el continente americano México es el primer país en establecer relaciones con la Unión Soviética y por supuesto esto se verá con malos ojos desde Estados Unidos y desde América Latina pero le va a ser muy útil al gobierno mexicano porque entonces Obregón va a poder decir bueno si firmamos los acuerdos de Bucareli si hicimos el convenio de la Huerta Lamont pero no estamos haciendo lo que Estados Unidos quiere nosotros tenemos una diplomacia independiente y para demostrarlo pues vean tenemos ya relaciones con la Unión Soviética que no tiene relaciones con Estados Unidos por ejemplo y bueno con el resto de América Latina tampoco qué más pasa con América Latina bueno va a haber apertura de representaciones diplomáticas de Perú en 1920 de Colombia en 1923 se va a subir de rango la representación diplomática mexicana en Brasil y por otro lado como pudieron ver en la lectura se rompe el lazo con Venezuela además de estas relaciones ya Estado Estado también el gobierno mexicano va a empezar a tener prácticas de lo que hoy podemos llamar diplomacia pública o diplomacia cultural ¿qué es lo que hace? por un lado en 1923 va a haber un congreso internacional de periodistas en Yucatán y esto que va a permitir al gobierno tanto yucateco como al mexicano el federal pues va a ser acercarse con periodistas latinoamericanos para que tengan una mejor bueno desde la perspectiva del gobierno una mejor visión de lo que está ocurriendo en México y que entonces hablen bien del país del que viene de México en el país del que viene además el gobierno va a decidir establecer una conexión telegráfica con países centroamericanos ¿y qué va a ser esta conexión telegráfica? pues va a permitir que algunas agencias de noticias envíen noticias sobre México a Centroamérica y eventualmente ya durante el gobierno de calles también a países de Sudamérica entonces van a haber tres agencias que se van a ocupar de difundir noticias de México y van a ser Trens en Centroamérica y Estados Unidos Ariel en Centroamérica y agencia DUEMS en Europa pero eventualmente DUEMS también se va a expandir hacia Centroamérica y Sudamérica entonces va a ser a través de esta decisión del gobierno mexicano de poner esta infraestructura que estas agencias que son agencias privadas puedan colaborar con el gobierno para mejorar su imagen ¿no? por eso les decía que es como practicar lo que hoy en día llamamos diplomacia pública y por otro lado pues va a haber el envío de mexicanos muy importantes en el ámbito académico filosófico educativo hacia América Latina ¿no? entonces José Vasconcelos y Antonio Caso del Ateneo en los años del gobierno de Obregón en diferentes momentos visitarán América Latina y darán conferencias sobre México para explicar qué está pasando ¿no? entonces aquí podremos hablar del uso de diplomacia cultural ya desde Obregón aunado a ello el gobierno mexicano bueno el gobierno de Obregón va a ofrecer asilo político a revolucionarios latinoamericanos y esto es lo que va a molestar muchísimo a muchos regímenes latinoamericanos bien aquí les puse una bandera es la bandera de la Alianza Popular Revolucionaria de América que fundó el peruano Víctor Raúl Allá de la Torre en Ciudad de México en 1924 el aprismo será un movimiento muy importante en los años 20-30 en Perú y justo que la sede o bueno el espacio donde se pone esta alianza hacia México pues va a resultar como también vieron en su lectura pues en una posición de tensión entre el gobierno peruano y el gobierno mexicano pero ¿qué termina pasando? pues que la ciudad de México pero también otras ciudades en la república se vuelvan espacios donde revolucionarios en este caso latinoamericanos pero también de Estados Unidos o de Europa puedan ir al país y conocer otros revolucionarios y formar movimientos antiimperialistas que los unen que las unen ¿no? también piensen que pues a México van a venir Anita Bremer Tina Modotti y que pues justamente van a estar en el ámbito artístico pero también en el político y a veces gente que se conoce en México en algún momento se vuelve a ver en la Unión Soviética y luego ya se van a sus países entonces bueno aquí les hablé de este caso de Víctor Raúl allá de la Torre pero también hay el caso de Julio Antonio Meya de Cuba o Romulo Betancourt de Venezuela ¿no? que será parte del conflicto entre Venezuela y México pues que México le dé asilo político a este personaje que es muy problemático para el gobierno venezolano gobierno que desde la administración obregonista pues es vista como reaccionario entonces aunque México no quiere que toda América Latina tenga una revolución e impulsar la revolución lo que sí hace es bueno decir si hay movimientos revolucionarios pues sí vamos a darles espacios para que puedan dialogar entre sí estas personas y se verán con buen ojo con buenos ojos que haya este tipo de gobierno ¿no? pero no es como la revolución rusa y la Unión Soviética que sí quieren internacionalizar la revolución ¿no? la revolución mexicana nadie la quiere internacionalizar pero más bien el Estado lo que quiere es que se dé a conocer para que la entiendan y no la estén atacando desde diferentes medios y como les decía pues si alguien quiere acercarse a estas ideas que puedan ir al país y conocerlas bien voy a pasar al gobierno de Calles las preguntas van a ir hasta el final ¿verdad? sí ok bueno entonces paso al al gobierno de Calles finalmente Calles es reconocido por el gobierno británico y esto este reconocimiento a Calles pues hace que el Estado revolucionario ya sea reconocido y tengan relaciones bastante estables e incluso amigables con Reino Unido y también se va a crear una convención de reclamaciones mixtas en el 26 lo importante del reconocimiento británico es que ya con este por fin el México revolucionario cuenta con todos los reconocimientos más importantes por tanto ya no va a ser un problema este de tener que obtener un reconocimiento y como ya no va a haber una rebelión que llegue al poder después de un golpe de Estado porque las siguientes rebeliones van a fallar pues ya este no va a ser un tema para la política exterior mexicana desde el 25 hasta la fecha bien el gobierno de calles también va a hacer estas comisiones mixtas de reclamaciones y las convenciones con diferentes países europeos Bélgica Reino Unido Alemania Italia en unos años se irán resolviendo pero bueno es esta decisión del gobierno de calles de seguir esto que empezó Obregón que era idea de Carranza de las comisiones mixtas y lo que buscan es demostrar la estabilidad del régimen pero también el interés en mostrarse amigables aunque no tendrían que hacerlo es una actitud de decir lo queremos hacer y por eso hacemos estas comisiones invitamos a la creación de comisiones pero no es una obligación es es un acto simbólico de nuestro interés en tener buenas relaciones como les comentaba este convenio de la huerta Lamont del 22 tiene que volver a ser renegociado porque la rebelión de la huerta está de diciembre del 23 a febrero del 24 hace que México otra vez no pueda pagar la deuda entonces hay un nuevo convenio y el gobierno de calles decide cancelar todos los tratados de amistad comercio navegación que se habían firmado durante el porfiriato y quiere crear nuevos tratados pero que esta vez no incluyan la cláusula de la nación más favorecida que hacía que si México negociaba algo que beneficiaba a un país los otros que tuvieran esa cláusula podían obtenerlo en automático entonces la administración callista consideraba que eso estaba perjudicando mucho a México y por tanto ya no querían este tipo de cláusulas en los tratados y van a empezar nuevas negociaciones y con quien si logran firmar un tratado es en el 27 con Turquía y bueno seguirán las negociaciones sobre los tratados y en los años 30 se van a suspender y ya no se vuelven a crear tratados de amistad comercio navegación sino más bien se empezarán a hacer otro tipo de tratados ahora bien el gran 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 problema que tiene calles es la guerra cristera en el ámbito internacional por un lado bueno obviamente la guerra cristera es un problema gigante en México pero también cómo es vista la guerra cristera afuera de México y cómo esto genera un montón de presiones ¿por qué? porque va a haber asociaciones católicas en el extranjero y prensa internacional conservadora o católica alrededor del mundo que van a empezar a mandar libros traducir panfletos y mandar muchas cartas a sus gobiernos solicitando que presionen a calles a que finalice la guerra cristera este conflicto religioso lo que quieren estas asociaciones es que los que sus gobiernos si no logran presionar y que finalice la guerra cristera es que rompan relaciones con México y que entonces México esté aislado internacionalmente y esto presione a que sí se finalice la guerra cristera estas asociaciones lo que no logran es que ocurra ya este último punto si van a presionar a sus gobiernos pero los gobiernos dirán bueno este es un asunto interno nosotros no vamos a intervenir entonces el gobierno mexicano lo tiene que resolver entonces no aíslan en ningún momento a México no se rompen las relaciones pero si habrá esta constante crítica y esta constante presión de todo este tipo de asociaciones y prensa entonces esto es un problema para la diplomacia mexicana además del gran problema que está dentro en México con millones de pérdidas y bueno recuerden que en los tres años de la guerra cristera muere más gente en México que durante los diez años de revolución mexicana como conflicto armado en México lo que va a ocurrir es que hay presiones del embajador estadounidense James R. Sheffield y entonces empieza a haber mucha tensión el gobierno mexicano mete un espía a la embajada estadounidense en Ciudad de México y sacan unos documentos que demuestran que si hay un plan de intervención a México quien lo saca es el agente B no sabemos quien es el agente B pero bueno entonces el agente B saca estos documentos los da al gobierno y entonces el gobierno los manda a la secretaria de estado en Estados Unidos y señala sabemos que hay este plan si Sheffield sigue presionando vamos a publicar este plan en la prensa internacional para que vean que es lo que están planeando el gobierno estadounidense decide sacar a Sheffield de la embajada mexicana y manda a alguien nuevo y va a ser Dwight Morrow Dwight Morrow tendrá toda una actitud diversa y lo que va a hacer es que se va a ser muy amigo de calles y va a convencerlo de que finalice la guerra tristera sin embargo ocurren estas elecciones en el 28 y Obregón es asesinado y bueno la madre Conchita es parte de este asesinato hace Toral a Obregón y entonces Calles dice pues son los cristeros por tanto nada de que voy a acabar la guerra la guerra sigue porque pues era la posición de Calles de pues mataron Obregón cómo vamos a solucionar esto el estado tiene que ganarle a esta rebelión católica bueno de los cristeros entonces la mediación estadounidense no funciona pero Dwight Morrow ya había casi logrado esto entonces en el siguiente gobierno logrará solucionar el conflicto y bueno además mientras que está la guerra cristera y es todo este conflicto por otro lado Calles sí logra durante su mandato de diciembre del 24 a noviembre del 28 acercar a México con Europa y con América Latina el acercamiento con Europa es principalmente con dos países Alemania y Francia ¿por qué? porque cuando Calles fue presidente electo antes de asumir la presidencia visitó estos dos países en 1924 entonces va a presentarse o va a ser recibido más bien por presidentes cancilleres alcaldes gobernadores y va a tener contacto con grandes empresarios pero también con líderes obreros de estos dos países que hablarán del lazo que quieren tener estos países bueno Alemania y Francia socialdemócratas países con México y esto va a permitir que del 24 al 28 pues se mantengan muy estables las relaciones políticas y que haya varios intentos de acercar económica y culturalmente a México con Europa ¿no? entonces habrá visita de cadetes alemanes a México en el 25 y en el 26 de cadetes franceses se incentivará que empresarios mexicanos vayan a hacer tours a Alemania y Francia para que conozcan diferentes empresas por ejemplo bueno Calles también va a conocer hospitales museos y escuelas y va a estar en contacto con la prensa señalando antes de empezar su gobierno pues que quiere tener relaciones estables y esto es lo que asegura que sí sea así en los siguientes cuatro años respecto a América Latina pues algo que logra Calles es el acercamiento a través de diferentes actos simbólicos por un lado se van a subir de rango las representaciones ya no van a ser legaciones sino ahora embajadas en Guatemala Argentina Chile y Cuba y por otro lado el gobierno Calles hará algo que es muy controversial y que va a apoyar a Augusto Cezandino contra la intervención estadounidense de 1927 a 1933 y justamente va a ser este diplomático el embajador Dwight Morrow que va a lograr que el apoyo de Calles no sea tan impactante y que no se dañen los intereses estadounidenses entonces va a ser una decisión controversial apoyar a Sandino pero que justo Morrow podrá frenar y bueno también Calles fue en el 24 a Estados Unidos y también tuvo encuentros con presidentes y líderes obreros y la prensa pero bueno la relación no es tan estable y pues justo hay muchas tensiones ya les decía la de la guerra cristera pero otra importante es la cuestión de las de la ley petrolera porque Calles bueno el gobierno Calles en 1925 si intenta pasar el artículo 27 a una ley y esto crea muchísimas presiones de los petroleros en Estados Unidos y finalmente ya para el 27 Dwight Morrow logra que esta ley sea suspend bueno que no pase y entonces otra vez se queda como en el limbo que va a pasar en México con el artículo 27 y la cuestión del petróleo en México y para los petroleros y el gobierno estadounidense frenar que nos hiciera la ley era un gran avance y bueno como les decía va a haber este estas tensiones con Sheffield que va a resolver la amistad del embajador Dwight Morrow y ya bueno que más pasa con el multilateralismo como ven estoy intentando darle si relaciones con ciertas regiones pero también acuérdense siempre de pensar en el aspecto multilateral pues como ahora sí Calles tiene reconocimiento estadounidense no hay ninguna duda de que puede participar en la organización de las conferencias panamericanas y en las conferencias en sí pues también entonces va el gobierno mexicano mandará una misión para que participen en la conferencia interamericana de La Habana del 28 y bueno esto significa la normalización de la participación mexicana en el panamericanismo y por otro lado a instancias de Alfonso Reyes quien era el ministro plenipotenciario mexicano en París México va a ingresar al Instituto Internacional de Cooperación Intelectual en 1926 este Instituto Internacional de Cooperación Intelectual es el antecedente de la UNESCO entonces México entra en el 26 la idea es que pueda mostrar su proyecto educativo y estar en lazo con otros proyectos y también mostrar la disponibilidad de México de acercarse a la Sociedad de Naciones porque este instituto era parte de la red de institutos de la Sociedad de Naciones solo que este estaba en París no en Ginebra bien vamos a pasar ahora a Portes Gil es un gobierno de muy poco tiempo pero lo más importante que logra Emilio Portes Gil es ahora sí finalizar el conflicto religioso la guerra cristera termina en el 29 gracias a mediación estadounidense y mediación que llevó a que el que hubiera un delegado apostólico en México Leopoldo Ruiz Flores que fuera recibido y que se negociara el que los cristeros dejaran las armas y finalizara el conflicto y esto que permite que pues el gran 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 problema como les decía de calles pues esté resuelto y por tanto ya se podía considerar que México era un país estable y se podían dejar de lado todas estas tensiones que creaba la diplomacia mexicana en el exterior por ver todo el tiempo esta estas publicaciones de prensa y asociaciones católicas en el exterior que criticaban al gobierno mexicano en especial que ponían a calles como un bolchevique ahora pasamos rápido a Ortiz Rubio también este va a ser un gobierno de otros dos años va a ser muy breve pero habrá ciertas cuestiones importantes que se harán por un lado como internacionalistas y mexicanas mexicanos pues es muy importante la cuestión de la doctrina Estrada en 1930 y si piensan en todo lo que les conté la cuestión del reconocimiento desde el 17 hasta el 25 creo que podemos entender mejor la doctrina Estrada y es Genaro Estrada señala México ya no va a ofrecer reconocimiento diplomático a gobiernos extranjeros es decir si hay una un golpe de estado o una rebelión que quita a un gobierno e ingresa uno nuevo México no le va a decir si te reconozco al nuevo presidente o no no te reconozco México no va a posicionarse al respecto simplemente si por alguna cuestión México considera que no quiere tener un representante diplomático en ese espacio pues lo va a retirar y si le parece que quiere mantener pues va a mantener a alguien pero ya no se va a posicionar y entonces ya no va a presionar a otros gobiernos nuevos a que tengan que ser reconocidos y esto es por cuestiones que están pasando en Sudamérica pero nos nos es muy claro que es la experiencia histórica del México por revolucionario que está llevándose a aplicar algo que pueda servir para el resto del mundo porque México ha sobrevido esto los últimos gobiernos bien también durante el gobierno de Ortiz Rubio por fin México va a ingresar a la sociedad de naciones esto ocurre en septiembre de 1931 al final se ocurrió lo que Alberto J. Pani decía y es que eran las potencias en la sociedad de naciones quien tenían que invitar y corregir el error y no que México solicitara ingreso entonces México nunca solicita ingreso a la sociedad de naciones se espera hasta el 31 a que gobiernos bueno si los representantes de estados como España Alemania Francia Italia invitan a que México ingrese a la sociedad de naciones esto como les decía ocurre en septiembre del 31 un año después el gobierno mexicano ya no sabe qué hacer si quedarse o no quedarse en la sociedad de naciones porque implica muchos costos tener una delegación mexicana en Ginebra y por otro lado si hay un desencanto por parte del gobierno mexicano frente a la falta de actuación de la sociedad de naciones ante la invasión japonesa en Manchuria entonces el gobierno mexicano no está claro qué tanto va a ser útil estar en este organismo multilateral finalmente México si se queda en la sociedad de naciones y como veremos en unas diapositivas más adelante pues tendrá un papel muy importante defendiendo a los países chicos frente a estas potencias invasoras a la vez que Ortiz Rubio ingresa a la sociedad de naciones va a haber algunas problemáticas en este gobierno con ciertos países por un lado con la unión soviética se van a romper relaciones del 24 al 30 hubo varios momentos en que los gobiernos mexicanos se sentían atacados por la unión soviética en tanto que sus enviados estaban haciendo lo que ellos consideraban propaganda soviética en México y haciendo que los obreros no estuvieran del lado del gobierno para actuar sino más bien que empezaran a hacer huelgas que el gobierno no podía controlar entonces bueno finalmente en el 30 van a romper las relaciones y como vieron en la lectura dos años después con Perú y habrá algunas cuestiones del gobierno que hará el gobierno de Ortiz Rubio que es intentar nuevamente hacer una negociación de la deuda está el convenio la Montes de Oca pero al final se llega a un impas y como les decía hasta los 40 no se resuelve el problema de la deuda y también al principio del gobierno de Ortiz Rubio se iban a estar negociándose estos tratados de amistad comercio y navegación pero para finales de su gobierno es claro que no va a llegar a nada seguir negociando esto entonces ya no se va a negociar simplemente las relaciones van a permanecer llevándose a cabo pero sin un marco legal en un tratado y finalmente estas comisiones de reclamaciones mixtas que se hacen durante el gobierno de Obregón y Calles ya van a finalizar sus labores en el 31 y en el 32 entonces aquí solamente les puse los casos de Francia Reino Unido y Alemania y lo que me interesa es que vean los porcentajes de todas las reclamaciones que hacen franceses en México al final la comisión que estaba compuesta por un representante mexicano uno francés y un neutral decide que solo hay que pagar el 2.96% del total en el caso al Reino Unido es todavía menos 2.74% y el caso donde se paga más es en el de Alemania 8.25% pero bueno solo para decir esto de las comisiones es una idea de Carranza las empieza a hacer Obregón también las hace Calles pero se van a finalizar hasta Ortiz Rubio y bueno en en el gobierno de Abelardo Rodríguez ya 32-34 no pasarán muchas cosas importantes en las relaciones internacionales del país solamente quería destacar dos cuestiones una es la participación en la conferencia de Montevideo donde se va a señalar que se está de acuerdo que no puede haber intervención en otro estado por parte de los países que forman parte del Panamericanismo y bueno habrá esta reanudación de lazos con Venezuela en 1934 y ya finalmente vamos a pasar a Cárdenas el último presidente del México posrevolucionario que es muy famoso por su política exterior por las relaciones internacionales que el país tiene en esta época y entonces bueno voy a abarcar varios de estos puntos como sabemos el gobierno cardenista es muy famoso por la recepción de refugiados políticos sobre todo de españoles republicanos miles y miles también de algunos judíos de algunos socialdemócratas alemanes y austriacos y bueno uno de los refugiados más famosos que van a estar en el país y que tendrá buenos lazos pues era Trotsky y bueno también el gobierno mexicano en diferentes frentes hará una defensa de la república española del 36 al 39 por un lado va a enviar armas municiones y pertrechos militares pero por otro lado va a defender a la república española de diferentes formas en el multilateralismo ginebrino es decir en sociedad de naciones y en el panamericanismo en diferentes reuniones que habrá en estos años el gobierno de cárdenas también es muy famoso por esta cuestión de la expropiación del petróleo en 1938 es decir 21 años después de la constitución del 17 ya se va a resolver el problema del artículo 27 al principio de esta conferencia pues yo le señalaba el artículo 27 va a estar presente entonces hasta el 38 por fin lo logra resolver cárdenas y pues la forma será muy drástica vamos a expropiar el petróleo y como lo logran pues en un contexto en que Estados Unidos ya sabe que la segunda guerra mundial está a la vuelta y que no se van a pelear con el vecino y que otros países europeos y latinoamericanos aunque ven con malos ojos la decisión de expropiar en el contexto internacional pues no es un gran problema hay muchos problemas muy muy grandes en el contexto europeo y entonces la expropiación se puede realizar finalmente pero aunque no hay un gran conflicto o una intervención si se generan tensiones con Estados Unidos que en los siguientes años se irán resolviendo sobre todo porque Estados Unidos necesita esta relación cercana con México en el contexto de la segunda guerra mundial y lo que sí es que Reino Unido sí decide romper los lazos diplomáticos con México entonces del 38 al 42 México y Reino Unido no tendrán lazos diplomáticos y será por presiones estadounidenses que se reanudan los lazos qué pasa con México en la sociedad de naciones durante el gobierno de Cárdenas es esta gran muestra de la defensa de lo como mencionaba del poder chico frente a estas grandes potencias europeas por un lado ante la invasión italiana a Etiopía en el 35 36 pues México va a estar a favor de estas sanciones económicas que la sociedad de naciones llama a hacer cuando la sociedad de naciones decide que mejor no quiere lidiar mucho más con este problema habrá decepción por parte del gobierno mexicano pero sí mantendrán lejana el lazo con Italia como les mencionaba habrá esta continua defensa de la República Española del 36 al 39 que es lo que quería México pues que se reconociera que no era un conflicto interior solamente porque ya había potencias nazistas fascistas que estaban apoyando a Franco y al hacerlo pues ya se había vuelto un conflicto internacional la sociedad de naciones nunca acepta que es un conflicto internacional es un conflicto interno para este organismo y entonces todos estos años México estará presionando para que la sociedad se cambie la actitud actitud que no se cambió ¿qué más? bueno pues México va a protestar contra la invasión alemana de Austria en el 38 también contra la disolución de Chocoslovaquia en el 38 ante la invasión de Polonia en el 39 también hará esta gran protesta y bueno con la invasión soviética a Finlandia en el 39 igualmente entonces bueno me imagino que en alguna de sus clases han visto esto de que pues tenemos la estación de Etiopía por este tipo de defensa que en Austria haya la México Platz esta plaza llamada México ¿no? porque México defendió que Austria no se volviera parte de Alemania en el Anschluss en el 38 entonces bueno ¿no? como que si es parte de esta gran construcción de una imagen del país pues a partir de todas estas acciones en que México estará defendiendo a los países débiles frente a los grandes además del multilateralismo de nuevo tenemos que pensar en el aspecto panamericano debido a que la segunda guerra mundial ya está a la vuelta de la esquina básicamente pues Estados Unidos va a continuar con esta política de buena vecindad de la cooperación ¿y por qué? ¿no? ¿qué es lo que busca Estados Unidos? pues que ante la amenaza nacional socialista hay una defensa de todo el continente ante esta gran amenaza ¿no? y bueno porque también habrá a lo largo de los 30 la creación de partidos nacional socialistas en diferentes países de América Latina pero en un contexto en que habrá gobiernos conservadores entonces como que hay miedo que si hay una segunda guerra mundial pues muchos países latinoamericanos se mantengan neutrales o incluso lleguen a hacer alianzas con fascistas y nacional socialistas ¿no? entonces para Estados Unidos era muy importante continuar esta política de buena vecindad y lograr una defensa contra el continente y algo que logran en la conferencia del 36 de Buenos Aires es que además de que sí se firma que va a haber una defensa conjunta es asegurar que se prohíba el intervencionismo en el continente esto es un gran logro de esta conferencia panamericana y obviamente pues lo que estamos viendo si es estas negociaciones de bueno Estados Unidos necesita de América Latina la cooperación pero América Latina puede aprovechar este problema internacional pues para también asegurar que Estados Unidos no sea un peligro para países latinoamericanos ¿no? porque pensamos que de los años 10 a los años 30 pues hubo intervenciones estadounidenses en México en Haití en Nicaragua y bueno ya en el 38 también habrá otra conferencia panamericana en Lima también se va a declarar la solidaridad continental y se va a acordar que ahora va a haber cada cierto tiempo reunión entre los ministros exteriores ¿por qué? porque es claro que la guerra que va a haber una nueva guerra y que tiene que haber cooperación continua entonces esto se logra con esta conferencia panamericana en Lima y bueno México va a participar y participará en estos encuentros regulares y bueno esto sería todo lo que les preparé espero les haya sido interesante y útil y bueno aquí estoy para sus preguntas muchas gracias por escucharme y de nuevo gracias por la invitación estoy muy contenta de estar aquí muchas gracias muchas gracias doctora Toledo ha sido un recorrido histórico es sumamente interesante y valioso para nuestros estudiantes sin duda considero que es un elemento fundamental sobre todo lo que señala en torno a cómo México va fortaleciendo sus posiciones a nivel internacional y cómo se va construyendo desde estos años el gran ejercicio que tiene la política exterior mexicana a lo largo de estos años sobre todo a propósito de lo que sucede en Ucrania bueno vamos a pasar a una sesión de intervenciones por parte de las profesoras que nos acompañan esta mañana para después dar paso a una ronda de preguntas que ya nos han enviado nuestros estudiantes son bastantes muy nutridas voy a tratar de resumirlas lo más posible en tanto sucede eso quisiera darle la palabra a la doctora Rosa Isabel Gaitán para que hiciera unos comentarios respecto de su participación yo creo que le damos la palabra a la maestra sea primero si Irene si estás de acuerdo sí gracias bueno me parece excelente tu presentación claro son muchos temas en un periodo tan conciso pero me asalta o sea esto invita a la reflexión una con América Latina tenemos rompimiento de relaciones tenemos rompimiento de relaciones con Europa y con los Estados Unidos en realidad a partir no se da un rompimiento de relaciones entonces me gustaría saber la naturaleza de por qué se rompen relaciones con Venezuela en 20 o sea y después que hay uno con Perú al final son un país alejado en América del Sur sin grandes intereses económicos o sea cuál es la naturaleza es el rompimiento de relaciones ¿no? se entiende de rompimiento de relaciones con la Unión Soviética porque bueno se les acusa de una intervención en política interna ¿no? y con idea de que el gran interés de los Estados Unidos siempre ha sido un interés económico ¿no? y concretamente en este periodo revolucionario que va de 20 a 40 es el petróleo ¿no? y yo creo que es la estabilidad ¿no? la estabilidad y el oro o sea ¿qué le interesa a los Estados Unidos? o sea seguir manteniendo la prosperidad de sus negocios de sus inversiones pero dentro de un orden o sea que sean legales ¿no? y aquí también una pregunta la intervención norteamericana cambia en el momento que sube Wilson al poder ¿no? y se da la invasión de de Veracruz ¿no? entonces aquí lo que hace Wilson es decir bueno no vamos a reconocer un gobierno automático si es por un golpe de Estado o sea le introduce el factor moral ¿no? y no sé si bueno es o sea decir o sea la la de la Estrada que muchos lo ven como una doctrina de una intervención de autodeterminación en realidad es una doctrina de reconocimiento ¿no? o sea a mí no me van a poner condiciones ¿no? durante todo el siglo XIX y en lo que va el siglo XX o sea fue condicionado mi reconocimiento ¿no? y yo tenía que ceder pues porque no me quedaba otra vez una serie de cuestiones ¿no? ahora que era a criterio del gobierno si no reconoce o si reconoce pero al final si reconoce es porque está a favor del régimen o si no reconoce es porque no está a favor ¿no? al final es una toma de posición ¿no? pero entonces aquí también viene creo que un criterio moral ¿sí? o sea ¿qué va a evaluar el gobierno mexicano? ¿no? o sea también al final la naturaleza de este de este régimen ¿no? y luego también resaltar que creo que de 20 a 40 todo se va en términos de la negociación de las pláticas ¿no? y al final creo que México gana ¿no? es un ejemplo de un país chico con muchas fuerzas que se le va en este momento sobre todo a los Estados Unidos después de la primera guerra mundial pues ya Europa estaba devastada entonces el gran interlocutor van a ser los Estados Unidos ¿no? y va a haber presiones ¿no? entonces yo creo que aquí todo este proceso que se da de 20 a 40 es la negociación y poco a poco México como que va a ser o sea no se aplica de golpe a la constitución del 17 el artículo 27 al final lo va a lograr este Cárdenas pero es a través de una cuestión interna ¿no? de cuestión de los trabajadores ¿no? no es una negociación de que actos positivos que si tienes tú la propiedad por 50 años y si a cambio de eso me da el reconocimiento sino es una cuestión de política interna que simplemente bueno pues yo tengo el derecho ¿no? y claro hay otras otras cuestiones que hay que tomar en cuenta que es el ámbito este mundial ¿no? y con la explotación petrolero si a lo mismo cuando se acepta la constitución de 1917 pues está pues ya a punto está ya está la primera guerra mundial ¿no? y después después este 38 bueno pues ahí están los vientos ¿no? o sea bélicos ¿no? entonces nosotros necesitamos una buena relación con el vecino y si no pueden ciertas cuestiones como la guerra cristiana le vamos a ayudar ¿no? porque nos conviene un aliado y un México estable entonces reitero mis felicitaciones gracias maestra sea bueno ahora damos la palabra ahora la doctora Rosa Isabel laitán ok pues yo lo que voy a hacer por cuestiones de tiempo es agradecer esta capacidad de síntesis con la que nos ha presentado la doctora Toledo su su conferencia en efecto como ha señalado la maestra sea también es fue un esfuerzo muy muy importante por poner un periodo amplio y muy rico en esta en esta cuestión de la política exterior de la posrevolución mexicana no no con una región del mundo sino con el mundo en general ¿verdad? con las diferentes regiones creo que han estado bastante bien señalados los temas los actores y pues no sólo en el ámbito bilateral sino también en este multilateralismo del periodo de entreguerras que tiene que ver con pues el inicio de la sociedad de naciones y los grandes temas de la construcción de la paz que no tuvieron éxito porque llegaron a desembocar a la segunda guerra mundial y donde México tiene la gran tarea con en su política exterior de poner en esos escenarios tanto bilaterales como multilaterales su nuevo proyecto de nación un proyecto de nación que al estar vinculado o más bien haber nacido como antítesis del sistema político porfiriano se convirtió en una crítica a la forma de vinculación de este sistema con el mundo y había que reconstruir a partir de una crítica de la vigencia del derecho internacional de ese momento de la crítica a la forma en que se daban las relaciones internacionales sobre todo entre las grandes potencias o las potencias europeas y Estados Unidos frente a las naciones más débiles económica y militarmente hablando entonces llegar a la aceptación por parte del derecho internacional y de las potencias estos temas que la doctora Toledo ha puesto sobre la mesa relativas a la aplicación de la constitución de 1917 pues creo que es el gran reto de los diplomáticos de este momento de este periodo y creo que ella lo ha apuntado de manera muy afortunada y por otro pues del de la función de la política exterior mexicana en este periodo apuntalar la construcción del nuevo estado revolucionario y lograr las modificaciones en el sistema multilateral para que estas estos postulados de la doctrina Carranza a nivel internacional y de la constitución del 17 a nivel interno fueran teniendo un espacio y una aceptación que finalmente creo que al ser adoptados por la sociedad de naciones primero de algún modo y después por las naciones unidas han consolidado pues estas contribuciones de la revolución mexicana a las reglas de convivencia internacional que como vemos por ejemplo en el material que la doctora Toledo nos propuso para la lectura anterior a su conferencia vemos que sigue siendo necesario estudiar y hay que profundizar y son temas que siempre requieren nuevas visitas nuevos recursos para mayores estudios y nuevos especialistas también para abonar en este sentido así que no me queda más que darte las gracias doctora Toledo muchas gracias doctora galletán ahora damos la palabra a la doctora marlena alcántara por favor doctora muchas gracias muchas gracias a todas por sus comentarios nuevamente me sumo a lo que ya han dicho mis colegas presentar digamos elementos de la política exterior en un espacio de tiempo creo que digamos como tú lo has hecho a veces no es sencillo y creo que también ya lo que ha comentado aquí la maestra Irene y la doctora gaitán creo que es una me parece muy relevante porque a veces creo que lo dejamos un poco en los análisis de la política exterior es que siempre nos situamos hacia nuestra relación con los norteamericanos creo que lo que tú propones ahora desde la lectura es volver a voltear a ver justamente a América Latina y la importancia que para México sí revisó América Latina y antes que pasáramos esta conferencia detrás de cámaras como comentábamos justamente no esto de volver a voltear a América Latina y tú también hacías algunos otros elementos que a lo mejor los estudiamos de manera también muy digamos somera en el marco de las relaciones o la política de México porque más bien lo vemos desde otras áreas organismos internacionales la parte multilateral y creo que justamente no tu trabajo ha estado situado en el ámbito multilateral eso creo que también viene a enriquecer esta charla en el sentido de volver a rescatar estos análisis que hacían desde ah pues no me no me invitan cuando tú quieras ahora yo voy a darme esta libertad por no decir este lujo de yo decidir en qué momento me es conveniente el ingreso al escenario multilateral y me refiero al tema de la sociedad de naciones y será distinto al a las naciones unidas pero también aquí vemos y creo que es importante es algo que hemos estado trabajando a lo largo de estas conferencias y también a lo largo de las otras charlas con personajes o diplomáticos del siglo XX la labor diplomática que si tenemos que a veces se pierde sumado a estos otros hombres a estos intelectuales en el México contemporáneo del siglo XX que también van a jugar un rol importante en el ámbito de la política exterior desde su trinchera desde su trabajo como intelectual yo ahora que estaba poniendo las preguntas de nuestros alumnos hay ese interés ya de aparecen nuestros nombres como ahora más conocen por ahí hay una pregunta al respecto cómo nos permite este periodo entrelazar no solamente la política exterior sino también este tema del que tú hablabas y que también creo que es importante ahora hablar de esta paradiplomacia la imagen de México que a veces también dejamos hacia otros momentos como si fuera algo mucho más novedoso hablando ahora de esta imagen que en México o estos estudios que han salido sobre la imagen de México en años recientes pero no la imagen está así como echar mano también de otros actores como los que tú acabas de mencionar pues para que les ayuden a los mexicanos o a los de la época ¿no? ¿cuál es la imagen y cuál es lo que yo quiero representar o lo que yo quiero ¿no? este digamos decirle al mundo desde el posicionamiento o el que teníamos con respecto a un país que ahora pues tenía una nueva legislación y que quería aplicar con respecto justamente a estos abusos en los extranjeros ¿no? creo que este creo que hay muchos elementos que pudiéramos rescatar yo lo voy a dejar aquí porque ya también por cuestiones de tiempo hay una gran cantidad de preguntas todas me parecen interesantes ¿no? eso me gusta en esta participación por parte de nuestros de nuestros alumnos ¿no? entonces muy interesados en los temas y nuevamente bueno pues muchas gracias por habernos acompañado y yo espero que no sea la última ni la primera ni la última sino que te tengamos ¿no? este a lo largo de estas conferencias en otros momentos en el área de política exterior aquí en la parte muchísimas gracias a ustedes gracias Ana Elvisa bueno vamos a dar paso entonces a esta sesión de preguntas la sección no es muy buena no no sé ¿quieres que te ayude? ¿sí? ahí ¿quieres que lo haga yo? bien si te escuchamos ah ok se está yendo un poco la señal acá en el salón son preguntas muy vastas ya nos ha adelantado la doctora Marlene hay muchísima inquietud de parte de los estudiantes el tiempo nos alcanza para una ronda de preguntas si están de acuerdo podríamos englobarlas en tres ideas la primera creo que sería ¿cuál es el impacto de la revolución mexicana en América Latina? hay muchas preguntas alrededor de ¿cuál es el impacto de la revolución no solo en América sino también en países como Europa en Estados Unidos? ¿y qué tan efectiva ha sido la doctrina Carranza si tuvo alguna influencia algún impacto en los países de América Latina? y bueno creo que serían esas dos vertientes también hay algo sobre la influencia del cardenismo en los movimientos sociales en América Latina creo que podríamos tener esas tres vertientes para escuchar sus reflexiones doctora Toledo ok bueno muchísimas gracias a las comentaristas por todo lo que dijeron me siento muy halagada muchas gracias y yo encantada de colaborar todas las veces que quieran con la facultad de ciencias políticas y sociales de verdad y muchísimas gracias también a las y los estudiantes por todas las preguntas nada más veía cómo se iban juntando y no alcance como a leerlas en el sí pues en lo que aparece en el bloque que aparece sólo sólo antes de contestar estas preguntas quería volver un poco rápido a la cuestión de la importancia de lo moral y quiero usar el caso de estos documentos robados por el agente B de la embajada de Washington ¿por qué sirve que se los roben y los manden a la secretaría de estado y amenacen a la secretaría de estado o los vamos a publicar en la prensa pues porque justo en los 14 puntos de Wilson y lo que lleva la sociedad de naciones lo que se está diciendo es la prensa es la policía moral internacional entonces publicar estos documentos en la prensa es mostrar una hipocresía de Estados Unidos y entonces es pedirle pues a lo que Estados Unidos pidió que sea la prensa internacional moral que actúe y juzgue entonces sí creo que no hemos terminado de considerar cómo lo moral va a tener un gran papel en este periodo de entreguerras en la política exterior de México y de muchos otros espacios ¿no? y volviendo a lo que varias de las comentaristas señalaron es pues México no se deja ¿no? y creo que no se deja porque ya la la doctrina juarista había demostrado si México no se deja México espera y México sí puede ganar ¿no? es lento pero gana ¿por qué? porque las potencias llegan y piensan que pueden hacer lo que quieren y en el 67 que México le ganara a Francia que se fuera a la intervención eso México sí puede ¿no? entonces yo siento que si hay esta gran continuidad de de ese la doctrina juarista hasta estrada que es esta posición de si nos ven como débiles pero no vamos a dejarnos y vamos a esperar y le vamos a dar herramientas ¿no? y esta es como preguntaban de la doctrina estrada pues la idea es vamos a dar la herramienta porque a nosotros ya nos lo hicieron y entonces vamos a apelar a que se deje de hacer porque está mal que se haga y bueno pues sí a lo largo del siglo XX muchísimos muchísimas de las potencias dejaron de reconocer a gobiernos no es hasta las rebeliones en Siria de 2011 que se vuelven a cuestionar qué vamos a hacer reconocemos o no entonces no sé específicamente si sí es la estrada o la estrada junto con otras doctrinas de diferentes espacios me imagino que es eso que van a presionar a estas potencias a que dejen de presionar cada que hay un golpe de estado una rebelión para reconocer o no entonces bueno solo quería volver rapidísimo a esto de lo moral y de cómo lo tenemos que seguir estudiando porque no solo es muy interesante sino que sí es muy importante y sí se está jugando con lo moral y se está apelando a ello en el periodo de entreguerras bien sobre el impacto de la revolución mexicana en América Latina creo que hay más impacto pero de lo que se piensa pero muchas veces no es como el impacto que el gobierno quería o sea no es este impacto diplomático sino que sí se va a crear esta imagen de los grandes revolucionarios y va a ser a través de películas y va a ser a través de películas que se hacen en Estados Unidos y que venden esta idea sobre qué es México y eso es lo que se va a consumir de la revolución mexicana entonces al final no es como todo este esfuerzo intelectual si por un lado no habrá estos acercamientos intelectuales del México postrevolucionario con América Latina que siguen teniendo impacto a lo largo del siglo XX pero lo que realmente pega sobre la revolución mexicana pues es esta imagen cultural es este Pancho Villa esa pata y es a través de las películas y también por eso es importante el cine de oro mexicano porque es dar una visión también mexicana no solo la que hacen en Estados Unidos sobre qué es la revolución y quiénes son los revolucionarios y de nuevo pues entonces hay que pensar cuánto dinero invierte el Estado mexicano en el cine de oro mexicano y considerar esto es diplomacia cultural sí o no en qué tanto se le sale de las manos o no entonces bueno me estoy saliendo un poco no tanto de locales sino de cómo hay otras perspectivas para entender el gran impacto de la revolución pues va a ser cultural y va a ser de lo que se llama cultura popular bueno hay toda esta discusión si deberíamos seguir separando lo popular de la cultura alta pero bueno lo que se llama cultura popular pues va a ser a través de programas de radio de películas televisión y pues lo que sí va a ser toda una tradición es que la Universidad Nacional luego UNAM pues va a traer a intelectuales de muchas partes de América Latina y esto va a mantener un continuo diálogo de qué significa el México por revolucionario y qué es lo que quiere con el exterior y justo volviendo a las preguntas que me hacía la maestra Irene pues eran gobiernos como el peruano venezolano gobiernos conservadores reaccionarios que ante las protestas en sus países por parte de digamos izquierdas que se formaron o que estuvieron en México pues van a echarle la culpa a México en el caso de Venezuela es José Vasconcelos está criticando al presidente y el presidente va a reaccionar y la diplomacia venezolana va a reaccionar y va a decir es Vasconcelos es México y escala escala y escala y escala y entonces bueno a lo que voy es que México sí va a tener mucho interés y volviendo a los comentarios que sigan a mantener buenas relaciones con América Latina por fin se le va a dar un peso que es importante ¿no? porque son las vecinas inmediatas y pensando siempre en esto de lo bilateral multilateral sí hay que tener buena relación con Estados Unidos pero una buena forma de siempre frenar estas presiones estadounidenses es pues usar el ámbito multilateral colaborar con Latinoamérica para frenar Estados Unidos ¿no? entonces pensemos siempre que la relación México-Estados Unidos se está dando en los dos ámbitos lo bilateral y multilateral y pues el gobierno mexicano va a usar todos los canales posibles y América Latina pues es importante por eso en el periodo de entreguerras además que se concientiza a través de lo cultural pues la importancia de esta relación de México con sus hermanas repúblicas como llamaban en el siglo XIX sobre qué tan efectiva ha sido la doctrina Carranza y gracias por la pregunta tengo la misma pregunta y lo mismo sobre la doctrina Estrada ¿no? y bueno pues la doctrina Estrada como decía la maestra Irene S.A. es una doctrina de reconocimiento que se puede entender dentro de esta política exterior mexicana que busca el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la soberanía entonces yo creo que en lo que le ha servido mucho a un país como México tener esta doctrina es poder apelar a esta historia diplomática del país y decir llevamos ya más de un siglo apelando a que se respete y entonces pues como el gobierno actual ¿no? incluso puede seguir apelando a estos lineamientos y que en América Latina incluso en el mundo se le reconozca como un país que ha estado llamando a este respeto durante un siglo y si ustedes buscan en inglés autodeterminación de los pueblos como que en general salen ideas de Wilson o de Lenin porque Lenin y Wilson también están hablando de esto ¿no? de autodeterminación de los pueblos respeto de la soberanía y a veces también sale en México ¿no? como que es otra opción a través de Carranza lo que nos falta comparar es qué es lo que proponen diferente Wilson Lenin y Carranza yo pienso sería un proyecto increíble comparar estos tres ¿no? porque pues no comparamos Lenin con Wilson y luego meter el factor México pues sería pues bueno sería muy importante y y sí bueno creo que ya contesté estas preguntas muchas gracias yo creo que podríamos ir cerrando este doctora Trujillo sí porque sí creo que hay muchísimas preguntas que podemos ir revisando en el salón de clases con nuestros estudiantes y creo que ya por el ahora nos conviene como como cerrar porque los que están en los salones ya se tendrían que estar saliendo ¿no? ¿no?